Bendice a Yahvé, alma mía, del fondo de mi ser, su santo nombre. Bendice a Yahvé, alma mía, no olvides sus muchos beneficios. El que todas tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, satura de bienes tu existencia, mientras tu juventud se renueva como el águila. Yahvé, el que hace obras de justicia y otorga el derecho a todos los oprimidos, manifestó sus caminos a Moisés, a los hijos de Israel, sus hazañas. Clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor. No se querella eternamente, ni para siempre guarda su rencor. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Tan lejos como está el oriente del ocaso, aleja a él de nosotros nuestras rebeldías. ¿Cuál la ternura de su padre para con sus hijos? Así de tierno es Yahvé para quienes le temen, que él sabe de qué estamos plasmados.